Hola chicas, aquí estoy de nuevo Pues me ven con la misma ropa y el mismo maquillaje Porque estoy haciendo dos videos El mismo día Pues ahora voy a darle las gracias a mi amiga Adri Bioma Que me ha tag en este, el tag de la mamá Y pues amiga Aquí estoy cumpliéndote Estas son 7 o 8 preguntas Y vamos a empezar con la primera Que es ¿Cuántos hijos tienes? Pues tengo dos hijos Dos varoncitos Uno que casi cumple 12 años Y el otro que casi cumple también 5 ¿Cuál fue tu primera impresión cuando te enteraste que ibas a ser mamá? La primera impresión que yo tuve con mi primer hijo Es una impresión como de temor, de miedo de que iban a decir mis padres Porque todavía estaba viviendo con ellos Pero luego, o sea, todo pasó muy bien Y con mi segundo hijo, pues muy feliz Fue algo también Ya yo ya estaba casada Y fue La primera impresión que fue de alegría Porque era también que Era un hijo que planeamos bastante Con mi primer hijo, pues no es que no haya sido planeado Sino que todavía estábamos viviendo con nuestros padres Entonces fue un poco diferente Pero igual fue un hijo bastante amado y deseado Y con mi segundo hijo, pues ya fue algo más planeado ¿Qué cambió en tu vida durante el embarazo? Durante mis embarazos Los dos embarazos que yo tuve Pues lo que ha cambiado en mi vida Ha sido Ellos me han Durante mi embarazo Pues como ustedes saben Cambian nuestro cuerpo Cambian Que todo nos ha desmancha Se nos cae el pelo Muchas cosas que cambian en nuestras vidas Pero Feliz Lo más feo de estar embarazada Pues yo creo que lo más feo de estar embarazada Es al principio Casi a los Los tres meses Donde uno empieza a vomitar Que mareos Y todo eso Pero Y ahí creo que todo es lindo ¿Cómo fue tu parto? Mis dos partos fueron Normales El primero Para el hospital con mi hijo Desde las cinco de la mañana Lo tuve como hasta las diez Y Y De mi segundo hijo Me fui a las siete de la mañana Y lo tuve a las tres y media Fue bastante rápido Pero los dos normales Como La otra dice ¿Qué sentiste al ver a tu bebé? ¿Qué sentiste al ver a mi bebé? Primer De mi primer hijo Ah Yo sentí una gran felicidad Donde le vi Ah Igualito a su padre Me sentí tan feliz Me sentía Ah Que no había ni que hacer En el momento Cómo darle pecho Cómo darle nada Todavía Me recuerdo De que mi hijo Me buscaba El pecho Y Y llega la doctora Y me dice Ya le dio de comer Y había pasado un buen rato Y le digo yo No De él Que el niño tiene hambre Me dice Eso nunca se me olvida Porque mi bebé Estaba aguantando hambre Pues uno Se me erizo Y no sabe Pero Eso fue De mi segundo bebé Ah Muy feliz también Muy feliz Fue diferente Mi esposo estuvo ahí También con nosotros En el parto Y Muy feliz Porque Fue un parto Bastante rápido Ah Pero feliz De ver a mis dos nenes Hermosos los dos Ah Lo que esperas En el futuro Como mamá Ah Creo que como mamá Y como todas Nos pasan Lo que esperamos Para nuestros hijos Es lo mejor Lo que esperamos Para nuestros hijos Es que ellos Puedan Ser Responsables Con sus cosas Responsables Con sus estudios Responsables Con su trabajo Que sean personas Humildes Que sean personas Que tengan Que tengan sus valores Bien puestos Y que tengan Sus pies bien puestos En la tierra también Eh Volverías A tener hijos Eh Si quiero tener Otro hijo Eh Porque quiero la niña Me hace falta la niña Ya tengo dos varoncitos Pero si Dios quiere Me manda otro varón No importa Porque igual Son mis hijos De mi sangre Pero Si quiero tener otro bebe Pero Creo esperare un poquito mas Pero si quiero Bueno Creo Esos son todos Esos son todas Las preguntas De Tag de la mamá Y voy a Tag Para este También A Querencita Y Ella también Tiene un canal En Youtube Que se llama No me recuerdo Ahorita Pero se los dejaré También en la caja De información Voy a tag A Karencita Y Espero amiga Que lo puedas hacer Y pues Eso es todo Espero y les sea Gustado Y Bueno chicas Muchas gracias Por ver mis videos Y si les gustó Suscríbanse Y dedito arriba Ok Un besito a todas Bye 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 bye